¿Por qué Nintendo? ¿Por qué nos quitas nuestros sitios de descarga preferidos y cancelas proyectos de fans? Bienvenidos una vez más a Taitsunian queridos miaustics, hoy hablaremos sobre las acciones de Nintendo contra las páginas de descarga de contenido gratuito, así como sus acciones contra algunos desarrolladores independientes por utilizar su propiedad intelectual. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal así como a dar clic en la campanita para que seas notificado de la publicación de contenido nuevo, también te invito a que veas el resto de mis videos, te aseguro que encontrarás temas muy interesantes. No es de sorprender que Nintendo no tolera la piratería, de sobra he sabido que la empresa es una de las que más han abordado el tema y que ha aplicado todo tipo de acciones en favor de evitar este problema, ya sea introduciendo mecanismos antipiratas en sus cartuchos, aplicando baneos masivos en las consolas que han sufrido modificaciones o bien, persiguiendo y denunciando los sitios de internet que hagan uso de sus propiedades intelectuales. Recientemente me he enterado de otra acción más por parte de la gran nene que sacudió la internet y que tiene que ver con el tema de la piratería, y es que si eres un amante de los ROMs de videojuegos, probablemente ya te habrás enterado que Nintendo denunció al sitio de internet EmuParadise con un cese y desista, demanda en la cual la empresa japonesa dejó a Max J, fundador de EmuParadise, con la decisión de pagar una suma millonaria de dinero o bien, eliminar todo rastro de sus ROMs y no volver a publicarlas jamás. Ante lo que el fundador del sitio web prefirió ceder a la demanda por no haber podido llegar a un acuerdo y mantener la… legalidad del sitio, retirando cada ROM alojada en la web. Por tal evento, tampoco me parece nada raro que la gente entrara en disgusto y pegaran el grito en el cielo demostrando un enorme descontento por las acciones de Nintendo, alegando en varios sitios y videos de conversación sobre el tema, que no tienen derecho de hacer esto, y que están privando de la experiencia retro a otras personas que jamás tuvieron la oportunidad de jugar tal o cual título en su respectiva época. Desafortunadamente, y aunque esto último quizás tenga algo de verdad, considero que las quejas lanzadas no tienen fundamento alguno ni justificación, pues hay que recordar de manera importante que Nintendo, aunque sea la desarrolladora de videojuegos y consolas más famosa del mundo, sigue siendo una empresa, y como tal, su principal objetivo es ganar dinero, así como proteger sus propiedades intelectuales sin importar que tan antiguas son y si ya no se venden actualmente en el mercado. ¿Por qué deciden demandar a las páginas y desarrolladores independientes? Si analizamos detenidamente, la gran nene ejecuta sus denuncias por uso y distribución ilegal. Los creadores tras los desarrollos de proyectos como AM2R, Pokémon Uranium y The Legend of Zelda Breath of the Nest fueron denunciados del mismo modo porque hacían uso ilegal de las propiedades intelectuales de Nintendo, todas ellas coincidiendo con algo que la empresa iba a lanzar de manera oficial al mercado y que, en cierta manera, dichos proyectos se interponían con el producto oficial y podían generar pérdidas. Por más que esto a muchos no les agrade, en cuanto a la modificación, derivación y o uso de alguna propiedad intelectual, los derechos de autor siempre se anteponen a las circunstancias. No importa que el desarrollador no tenga fines de lucro con lo que está realizando. El simple hecho de tomar las franquicias de esta empresa, así como de cualquier otra, es un acto ilícito que tarde o temprano puede ser cancelado por los propietarios de los derechos de autor, situación que, por lo menos, el desarrollador de AM2R tuvo en cuenta todo el tiempo, y que no se sorprendió cuando recibió el cese y desista con respecto al juego. Sin embargo, estarás pensando que las ROMs son un tema muy diferente porque no se alteran, sino que se extraen la información tal cual fue concebida y que, de hecho, no debería suponer ningún problema. Pero, lastimosamente, no es así. El caso con las ROMs infringe un término de leyes de derechos de autor que alude a la distribución de la obra y, en algunos casos, el lucrar con ella. Los dueños de las obras pueden impedirle, así como otorgar a cualquiera, la distribución de sus propiedades intelectuales. Dudo demasiado que Masjota, o cualquier dueño de alguna página de descarga de ROM, haya pedido el consentimiento de Nintendo para distribuir libremente su software a través de la red sin ningún tipo de lucro aparente. Y digo esto último porque páginas como Emoparadise incluían anuncios publicitarios, acortadores, o algún otro tipo de herramienta que le generara ganancias al dueño de la página en cuestión. Por lo que, realmente, el no estar lucrando con las ROMs es, en realidad, una mentira para ciertas páginas que verdaderamente obtenían ingresos con las descargas del contenido a costa de su autor original. Por lo tanto, las demandas son la consecuencia más obvia que puede ocurrir a causa de estas acciones. Con todo lo ya expuesto, todavía tenemos dos preguntas importantes. ¿Nintendo está demandando por su cuenta? ¿Y por qué han decidido actuar tan repentinamente? No se trata de saber si solamente es Nintendo quien realiza estas demandas. Más bien es saber qué influencia tiene la empresa para poder ejercerlas, ya que, como sabemos, pueden demandar su contenido únicamente, como varias personas que ignoran el tema alegan en sus respectivas opiniones. Pero la verdad es que a la gran N lo apoyan estudios de desarrollo tras de sí, como Capcom o SEGA. Puede que realmente Nintendo no sea la dueña de los juegos de Mega Man lanzados para la Super Nintendo, pero Capcom sí, y ella es una de las tantas empresas que están apoyándole para retirar este contenido de las páginas de descarga gratuita, principalmente por dos razones. La primera es porque Nintendo es el principal promotor de las acciones anti-piratería dentro de la industria de videojuegos. Existen vastas evidencias que refultan esta afirmación, y no es la primera vez que Nintendo le pone un alto a un sitio como el Moon Paradise. También se han enfrentado a desarrolladoras de gran peso como los fabricantes de las tarjetas R4. La segunda, y la más importante, se debe a los daños en pérdidas que se generan a causa de la existencia de los ROMs gratuitos. Nintendo ha lanzado al mercado dos consolas retro llamada NES y Super NES Mini, aparatos que tienen la arquitectura de sus respectivas consolas pero en versión diminuta y con algunos agregados especiales. Además de incluir, por supuesto, videojuegos retro que, aunque no son muchos, incorporan una librería generosa de títulos al cliente que desee comprar el producto. Tengo que admitir que, aunque se vea bastante llamativo, no hace mi agrado, pero reconozco que por ello se despertó la causa por la cual se desarrollan paquetes y consolas de videojuego retro para volver a comercializar estos productos, y que a la vez son el origen de las demandas a páginas de descarga de ROMs. Quisiera saber si tú también has pensado lo siguiente al ver no solo las consolas mini, sino videojuegos de antaño en venta dentro de las plataformas de las empresas, pero a un precio elevado. ¡Vaya, qué pocos juegos tiene! ¡Y qué caro cuesta! ¿Para qué me compraré eso si puedo jugarlo mejor en el emulador? Esto, damas y caballeros, es lo que, por lo menos yo, siempre pienso al ver las colecciones de algún juego retro, y más aún, con las consolas mini. Si tengo la oportunidad de descargarlo gratuitamente y jugar de una manera más accesible, optaré por esta alternativa en lugar de la oficial. No nos olvidemos de las tiendas virtuales de las consolas. Por parte de Nintendo, eShop en Switch tiene algunos títulos antiguos para su venta, un poco caros eso sí. Pero además, se espera que para el lanzamiento del sistema de paga de Nintendo Switch Online, se introduzca una librería de juegos retro para aquellos que paguen por el servicio. Muchos de los cuales se encontraban disponibles para su libre distribución en sitios como Emu Paradise, afectando gravemente las ventas de los productos e incluso propiciando la modificación del software para que se reproduzca contenido inexistente, como le sucedió a las consolas en miniatura. También ocurrió con casi todas las consolas en Nintendo después del Nintendo DS, las cuales ofrecían, mediante sus tiendas virtuales, descargas de juegos de antaño como Super Mario Bros. 3, pero que se quedaban realmente escasos en cuanto a catálogo se refiere en comparación de los sitios web. Aunque Nintendo quiso arreglar parcialmente la situación encriptando sus videojuegos o utilizando formatos especiales, los piratas informáticos siempre han encontrado cómo burlar estas brechas para seguir ofreciendo sus servicios, por ende, el daño es más que claro. Aún si la ROM es antigua y realmente ya no se vende en el mercado, así como la consola para la cual fue programado, cuando la empresa decide ofrecer estos títulos en una forma elegante y cómoda, las pérdidas monetarias son importantes si dicho título ya se encuentra en su descarga gratuita. ¿Recuerdas el videojuego GameDev Tycoon? Aplica el mensaje que los desarrolladores introdujeron a su propia filtración sobre las consecuencias de la piratería para una gran empresa de esta industria. Por mínimo que sea, puedes provocarle daños importantes al apoyar este tipo de actividades. Se especula incluso que Nintendo podría iniciar una librería gigante de juegos retro al introducir su sistema de pago en línea. Incluso hay quienes teorizan que esto podría tratarse de una especie de plataforma similar a Netflix, donde serás libre de escoger qué juego deseas jugar de casi cualquier consola de Nintendo al pagar tu suscripción. En algunos títulos ya se han confirmado las funciones en línea para mejorar tu experiencia, por lo que, verdaderamente, era un menester frenar a los sitios web de descarga gratuita. Al público no le gustará la decisión, pero es algo que tenemos que aceptar. Jugar no es un derecho, es un privilegio. Por el momento, resta conocer qué hará Nintendo ahora que ellos empiezan a ganar en este terreno para invitar a sus consumidores a comprar de forma legítima los videojuegos de antaño. ¿Tú qué opinas sobre las acciones de la gran N ante los sitios web y los desarrolladores independientes? Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides calificar este video con un me gusta si fue de tu agrado y compartirlo para darlo a conocer. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo en la plataforma. Te invito cordialmente a visitar mis redes sociales y mi Patreon. Le mando un saludo y un agradecimiento a mis Patreons actuales, Ryuto Asamilla, Carla María Villanueva, Elzuru y Scram. Así como a BlackWolf y Christopher Creative por su apoyo para la mejoría del canal. En verdad lo aprecio muchísimo. Hasta la próxima, Miaustics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!